Y por el otro, el reiterado tema discutido en la reunión de trabajo, en la comisión y aquí mismo, yo no puedo concebir como alguien pueda pretender decir que una organización tiene su estructura municipal, estatal municipal, y dice, para referirse al distrital, dice, en su caso, hasta el distrital. Ustedes ven el contenido de la fracción tercera del artículo 19 del Partido Político, la ley de Partidos Políticos, dice, tener su estructura integrada estatal, municipal, dice, y distrital, coma, en su caso. Es decir, que hasta en su caso es distrital, pero no es necesario, pero la estatal y la municipal sí es necesario. Así es que, pues yo creo que está muy claro, compañeros, que debamos tomar la tradición tal como viene el proyecto, y se le da el tiempo, creo que la misma, agregaron eso como producto a los trabajos de la comisión, que se le diera, se le diera claro que el partido está en su derecho de luego venir y acreditar, pues, la estructura integral como se le exigieron a los demás partidos políticos. Yo creo que no podemos tratar de manera desigual a iguales. A los iguales hay que tratar de manera igual. Y son partidos nacionales que hay que tratarlos con el mismo racero. Por ahí le recomiendo una excelente novela de un mexicano que lleva...